El próximo lunes abrimos el plazo para que podáis presentar las Fuenbecas de vuestros hijos e hijas. Como sabéis, estas becas están dirigidas a alumnos y alumnas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, educación especial o formación profesional. Este año las familias tenéis que presentar vuestras solicitudes a través de internet. El 80% de vosotros no tendréis que aportar ninguna documentación suplementaria. Para el resto de las familias que sí necesiten presentar algún tipo de papel, abriremos un plazo una vez que la situación sanitaria lo permita. Para facilitar el proceso de presentación de solicitudes, hemos habilitado desde el próximo lunes 18 y hasta el día 29 de mayo un número de teléfono específico y una dirección de correo electrónico en los que los profesionales de la Concejalía de Educación podrán resolver todas vuestras dudas. Además, en la web del Ayuntamiento podréis encontrar un vídeo explicativo sobre cómo solicitar la beca. Para nosotros la educación de nuestros chicos y nuestras chicas es fundamental y ahora lo es más que nunca, puesto que las familias estáis atravesando dificultades. El objetivo de esta convocatoria es llegar a 16.000 escolares y para ello dedicamos más de 1.200.000 euros de presupuesto.